Vamos mi cariño que todo está bien, esta noche cambiaré, te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más, por ti yo bajaré el sol, o me hundiré en el mar Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se puede llegar Las cosas que dije no tienen sentido, no puedo detenerme y ponerme a pensar Siguiendo la luna suelta e invisible, la noche seguro que me alcanzará Es que tu mirada me sea imposible, solo es la forma de tu caminar Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a la prisión, suena como un crimen que me hayas mentido Que hayas engañado a este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada, mi casa brillaba, cruzando ese mar Vamos mi cariño que todo está bien, esta noche cambiaré, te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más, por ti yo bajaré el sol, o me hundiré en el mar Y esto parece, prueba para mí Y esto parece, prueba para mí Música 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 Música